En el capítulo anterior de Esposa Joven. Ten cuidado. ¿Qué me dijiste? ¡Deténganse! ¿Qué están haciendo? ¡Déjenme! ¡Yo no hice nada! ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme! Dime qué sucedió con Samil. ¿Oíste algo? ¿Ya mataron a ese hombre? No, señor. Todavía no hay noticias. ¿Me sacarán de aquí? Escuche, soy inocente. ¿Sí? Después de que declare Samil, solicitaré un pedido de custodia. Por seguridad, podemos hacer que lo trasladen a otra prisión. Bien. ¿Dónde está Samil? Vengo a hablar con él. Samil se ha suicidado. ¿Te sientes bien? ¿Qué estás haciendo? Murió Samil. Y fue por mi culpa. Conseguí un abogado. Cuando llegamos al lugar, me dijeron que estaba muerto. Estoy seguro que Debran tiene que ver en esto. Volví a fallar. No puedo detener a mi primo. Le hace daño a las personas. Todo empeoró. Se ha muerto otra persona que traté de proteger. Yo nunca te he mentido. Nunca te engañé, Debran. Tú sabías de mis sentimientos por Asada antes de que nos casáramos. Pero te casaste conmigo. Y eres mi esposa. Porque tú me obligaste. No me dejaste otra opción. La única manera de estar cerca de mi hija era casándome contigo. Yo estaba indefensa. ¿Qué quieres decir con que Debran abrió los ojos? Estamos hablando de tu madre. Debran por fin se dio cuenta de su juego. Y ahora ella será castigada. Creí en ti todo este tiempo y estoy cansado de decepcionarme a cada momento. Eres la persona más cruel que conozco. Entonces, ¿por qué pretendes que no sea una persona cruel contigo? Ya es suficiente. Me prometiste que ya no irías a ver a Asad. Defiendes más a Asad que a tu esposo. Me clavaste un puñal por la espalda y pagarás el precio. ¡No! ¡Ah!